Bien, para dar la solución a esta ecuación diferencial y dar esta forma de resultado, lo que haremos será hacer lo siguiente, los 5 pasos de una ecuación diferencial ordinaria exacta. Primero, darle la forma de esta ecuación diferencial y te puedes dar cuenta que esta ya tiene esa forma. Así que al comparar quién es el m que acompaña al de x y quién es el n que acompaña al de y, puedes darte cuenta de lo siguiente, que m tiene que ser y sobre x más 6x y el n tiene que ser igual al logaritmo natural de x menos 2. Ahora sí, ese era el paso 1, darle esa forma a la ecuación diferencial. El paso 2 era verificar que sea exacta y cómo verificamos derivando el m respecto de y y el n respecto de x. Al hacer eso me queda lo siguiente, la derivada de m respecto de y o también se puede escribir como m con un subíndice y y esto es igual a la derivada de y sobre x, eso es simplemente 1 sobre x puesto que estamos derivando respecto de y y la derivada de 6x pues es 0 porque estamos derivando respecto de y y eso sería como una constante. Bien, por otro lado, la derivada de n respecto de x me da lo siguiente, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, bueno, también puede ser nx, la derivada del logaritmo es 1 sobre x y la derivada de este número menos 2 es 0. Por tanto, te puedes dar cuenta que tanto la derivada de m, bueno, la derivada de m respecto de y como n respecto de x son iguales, por tanto, el paso 2 cumple. ¿Y qué pasaba si se cumple eso? Que si es que esta es una ecuación diferencial exacta, existe una función f tal que esa función cumple lo siguiente, tiene su diferencial igual a 0, su diferencial de esa función que yo quiero conocer y yo quiero hallar, esa es igual a 0. Pero si es 0, ¿qué puedo decir de esto? Que esta función f tiene que ser igual a una constante, porque de esa manera puedo asegurar que su diferencial es igual a 0. Así que esto me va a ayudar a dar solución a mi ecuación diferencial, ¿sí? Pero por otro lado, esa diferencial igual a 0 también se puede escribir de esta manera, ¿sí? De esa otra forma. Así que al comparar con mi ecuación, yo puedo decir lo siguiente, mira, puedo decir lo siguiente, que la f respecto de x, eso tiene que ser el m, ¿sí? Y por otro lado, la f respecto de y tiene que ser el n. Así que voy a hacer eso aquí, digo, la derivada parcial de f respecto de x, eso es igual a el m, ¿verdad? Al m, pero el m dijimos que es y sobre x más 6x, ¿sí? Y ahora por otro lado, también está la derivada parcial de f respecto de y, eso es igual a n. Pero n dijimos que es logaritmo natural de x menos 2. Ahora sí, paso número 3, que me decía, integrar, ¿sí? Integrar m o n. Tú puedes elegir la que tú quieras integrar. En este caso, ahora voy a elegir la n, ¿sí? En los videos anteriores hasta el 3 hemos usado la m, ¿no? Pero ahora voy a elegir la n, ¿sí? Y al elegir la n, esta la tengo que integrar, pero respecto de y, ¿sí? Así que voy a hacer eso. Voy a multiplicar. Bueno, voy a recorrer esto un poco. Recorro esto un poco. Y digo lo siguiente, voy a multiplicar ambos lados por un dy. Por un dy, y aquí también por un dy, ¿sí? Y ahora sí, puedo integrar a la derecha y también integrar a la izquierda. De manera que, al hacer esa integración, me queda lo siguiente. Me va a quedar la integral de aquí, del lado izquierdo, simplemente sería una función f. Y la integral de esto sería, la integral del logaritmo natural de x simplemente sería y por logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque estamos integrando respecto de y. Así que, la integral del logaritmo es y por logaritmo. Y la integral de menos 2, eso es menos 2y. Y esto más una función, o más una, bueno, más una función que depende de x. ¿Sí? Eso decía el paso 3, ¿sí? Si derivo respecto de y, aparece una función que depende de x. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la derivada de esta función que depende de y, pues esto, de alguna manera, lo estoy obviando. Así que, debo hacer aparecer esa constante a la hora que yo integre. Bien. Así que, siguiente paso. Una vez de haber hecho la integración, ahora debo derivar. Derivo esa función, pero ahora la hago respecto de x o respecto de y. En este caso, si te das cuenta, yo he elegido la función f respecto de y para integrar. Así que, ahora lo que toca es esta función que yo he hallado, me la tengo que derivar, pero respecto de x. Así que, calculo la derivada de esta f respecto de x. Excelente. Y al hacer eso, esto me queda de la siguiente manera. Me queda y sobre x, porque la derivada de y por logaritmo natural de x es y sobre x. Y esto menos. La derivada de 2y, eso es 0, porque es la derivada respecto de x y esto está en y. Así que, sería 0. Más la derivada de esta función que depende de x. Que lo voy a colocar como una c, más una c''. Sí, c' de c derivada, que depende de x. Bien, así que, ahora puedo recurrir al paso 5, que es hallar cuánto vale esa constante c. Y para hallar esa constante c, lo que hago es comparar. Aquí tengo la derivada de f respecto de x, y aquí también tengo la derivada para hacer de f respecto de x. Así que, puedo igualar ambas. Igualar esta con esta de acá. Al hacer esa igualdad entre esos términos, me queda lo siguiente. Me queda y sobre x, más 6x, ¿sí? Y esto es igual a y sobre x, y esto más una constante, ¿sí? Más una constante, más una constante que depende de x. Ahí está. Y ahora puedo significar términos, ¿verdad? Esto se va y esto se va. ¿Sí? Ahora, ¿qué me queda por aquí? Me queda que 6x es igual a c' por x. Listo. Ahora, puedo dar de vuelta si quiero, ¿no? La derivada de c es igual a 6x. Pero esta c' la puedo ver de otra manera, ¿no? La derivada de c respecto de x, y esto es igual a 6x. Ahora, este diferencial de x lo puedo pasar a la derecha. Así que me queda de c en la izquierda y de x en la derecha. Ahora sí, puedo integrar a ambos lados, a la derecha y a la izquierda. Aquí me queda simplemente en la izquierda de c, que es lo que yo quiero conocer. Una función c que depende de x. Y aquí esto me da su integral, esto me da 3x al cuadrado. Y esto más una pequeña constante, que yo voy a llamar una constante, digamos, una a. ¿Sí? Una constante a. Ahora, ¿cuánto vale entonces la constante c? Vale 3x al cuadrado más a. Pero, ¿cuál era mi interés? Era en conocer la función f, ¿verdad? Y la función f está por acá, mira. Esta es la función f. ¿Qué me falta conocer? El c. Así que voy a reemplazar ahí. Así que yo digo, la función f es igual a y por logaritmo natural de x menos 2y. Y esto más c. Pero c es 3x al cuadrado más a. Bien. Pero, por otro lado, ¿quién es f, dijimos? F es esta de aquí, ¿verdad? Mira, f que tengo por aquí es esta función de aquí. Que la función f es igual a una constante k. Sí, esa me va a ayudar a dar solución a mi ecuación diferencial. Así que, esta la igualo a una k. Bien, ahora mira. Esto puedo escribirlo de la siguiente manera. Y logaritmo natural de x menos 2y más 3x al cuadrado. Ahora, este a lo puedo pasar a la derecha a restar. Así que me queda k menos a. Y esta diferencia de constantes me va a generar una constante. Que yo voy a llamarla por simplicidad beta. Por lo tanto, este sería el resultado de mi ecuación diferencial. Y por logaritmo natural de x menos 2y más 3x al cuadrado. Y esto es igual a k. Pero en este caso yo usé beta. ¿Sí? Si te das cuenta, pues ya tiene la forma. Es prácticamente la misma. Solamente que en vez de k yo estoy usando beta. Bien. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios. Nos vemos en un posterior video. Chau, chau.